Muy buenas mis queridos amigos míos, vamos a hacer un ritual en el 2021 con Olokun que viene de regente, viene Olokun este año en la religión Yoruba en Cuba, junto con Ochun. Vamos a hacer una obra para la prosperidad, el desenvolvimiento y alejar lo negativo. Vamos a necesitar 7 monedas, da igual de la índole que sea, un vaso con agua o un cuenco de cristal con agua, un plato blanco donde pondremos la obra de la copa o el cuenco de cristal, añil, 7 cucharadas de añil o un azulete o algo que coloree el agua, si es añil mucho mejor, una tela blanca y azul de ginga o puede ser blanco e entero, azul y blanco, la rosa la vamos a poner al final, empezamos. Hay una cosa que me falta que es el colcho, lo llevan las botellas cuando lo abrimos. Cuando cogemos el colcho, cuando abrimos una botella, esta tapa, ese colcho, lo que ustedes ven, se llama colcho. Si tienen duda, busquen en Google qué es lo que es colcho, el colcho de la botella, ahí le pongo la imagen para que sepa que es un colcho, porque no es fácil lo que se plantea, alguna gente no se entera. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cogemos la copa de agua, como ya dije, le vamos a echar 7 cucharadas de añil, si no tiene añil azulete, aquí lo podéis encontrar en Mercadona. Entonces ya tiene publicidad. Lo podéis encontrar en el azulete. Van a colorear el agua. Van a coger, te vas a presignar, te vas a presignar con las 7 monedas y vas a decir que entre todo lo positivo a mi vida y saque lo negativo y se recupere el H. Sí, o sea, te presigna con la moneda en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, más o menos. Echa las 7 monedas en el vaso de agua o en el cuenco de cristal. Recuerden que hay que adicionarle agua. El añil, si es añil, muchísimo mejor, porque el añil sirve mucho para absorber la energía negativa y atraer todo lo bueno. Entonces lo ponemos encima de Olocum. Recuérdense cómo se atiende Olocum, que al final, si me da tiempo, lo voy a decir. Y ahí pedimos. Entonces ponemos el colcho a flotar y decimos que según este colcho flote en el agua, asimismo, saque a flote todas las situaciones y obstáculos, impedimentos que tenga yo en mi camino y todo lo que me pueda hacer daño. Y con el mismo colcho vamos a dar vuelta al agua a favor tuyo y que me dé fuerza para vencer las dificultades. Entonces, amigo mío, lo dejas ahí con dos velones al lado de Olocum yemayá. Olocum yemayá, recuérdense que hay que pedir, ¿ok? Yo no sé qué manía tengo, que siempre digo Olocum yemayá. Es Olocum. Tengo esa manía, pero ya me tiene que quitar. Es Olocum. Si tienes Olocum al pie de Olocum, te sienta, lo destapa. Mi Olocum, aquí está su hija, con el permiso de Olocum, tu madre, mi ángel de guardia. Te pongo esta obra con agua, le echa su agüita, con añil, siete cucharaditas. Lo revuelve a tu favor. Le pones la moneda, te presigna con la moneda, se la entras adentro y ahí le pide lo que dijimos antes con la moneda. Luego que diga lo de la moneda, viene el colcho y tienes que decir que según remueva el agua, así mismo este colcho que flote, saque a flote todas mis situaciones, obstáculos y impedimentos que puedan estar obstaculizándome en mi vida y todas las cosas que pudieran hacerme daño para que así tenga yo la fuerza. Tú me des la fuerza para vencer. Entonces, y con esto me des desenvolvimiento con esta moneda y me abras puerta. Ese día te vas a poner un pañuelo de ginga como este color azul y blanco o un pañuelo blanco y azul mezclado en la cabeza. Hasta los siete días en tu casa por la noche. A los siete días vas y tira esta obra en el mar. Que no tiene mal, es un árbol frondoso porque no queda otro. Y como hay muchos caminos de Yemayá, pues este te puede servir el del árbol frondoso en el monte. Entonces, dos días, dos velones, aholó con esta obra. Y ya sabemos lo que hay que hacer con esta obra. Dos días, no, siete días. Muchas bendiciones y muchas gracias.